Un momento económico en la noche de Canal 26, vamos a iniciarlo con los siguientes datos a propósito, por ejemplo, de cómo ha sido hoy la rueda en las principales bolsas europeas. Vamos. El IBEX 35, la bolsa de España, subió un 0,58% y recuperó los 10.900 puntos que dejó hace ya cuatro sesiones. Siendo exactos, el selectivo se situó en 10.917 puntos, impulsado por la gran mayoría de sus valores, liderados por empresas como Indra. En plena temporada de resultados, las reacciones en el parque siguen notándose y esta vez la balanza se ha inclinado por un efecto positivo. En concreto, ha sido el turno de la empresa que recién le mencionábamos, que se ha disparado luego de sus cuentas y esto ha impulsado las operaciones del IBEX. El principal selectivo de la bolsa de Frankfurt, el Dax 40, ha subido este lunes un 0,96%, rozó los 18.200 puntos, animada por la tendencia alcista de Wall Street y el resto de las bolsas europeas. El Dax ha finalizado la sesión en 18.175 puntos, mientras que el índice tecnológico, el Tex-Dax, ha subido un 0,78% hasta los 3.291 puntos. Los precios del oro han subido más de un 1% este lunes, ya que el dólar estadounidense se debilitó después de que los datos del empleo en los Estados Unidos han sido más suaves de lo esperado y alimentaran las expectativas de posibles recortes de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El oro al contado aumentó un 1,04 a 2.325 dólares con 44 centavos por onza. Y los futuros del oro en los Estados Unidos, para entrega en el mes de junio, también ganaron un 1,13% a 2.334 dólares con 70 centavos por onza. Los lingotes perdieron cerca del 1,5% durante toda la semana pasada. Hablemos de las operaciones del Bitcoin, la criptomoneda más conocida que ha oscilado durante toda la rueda del día de hoy, entre los 63.000 y los 64.000 dólares se ha recuperado luego de haber perforado el nivel de los 60.000 dólares la semana pasada. Y en este momento está cotizando en 63.300 dólares por cada Bitcoin. Los futuros de la soja, el trigo y el maíz. El maíz en Chicago alcanzaron máximos de varios meses, este lunes, ante la preocupación por las condiciones meteorológicas en Brasil y en Rusia, que podrían dañar las cosechas y a la espera de información actualizada sobre las plantaciones y el estado de los cultivos en los Estados Unidos. Los futuros del trigo para julio, en la bolsa de comercio de Chicago, subieron 22 centavos con 75. El maíz también subió 7 dólares con 25 centavos, mientras que los contratos de la soja también observaron una suba de 27 centavos en la rueda del día de hoy, siempre hablando en dólares. Y ahora vamos a ver qué sucedió con el dólar aquí en la República Argentina, en el inicio de la semana, en un mercado que todavía sigue evaluando la última decisión del Banco Central de haber reducido la tasa de interés. Sin embargo, la plaza cambiaria hoy en la Argentina se mostró calma, más allá de algunas modificaciones en sus cotizaciones. Comencemos por el dólar oficial mayorista, que se ha movido un 0,2% en alza, 880 pesos con 50 centavos para este mercado. Comencemos por el dólar oficial del dólar mayorista, donde se concentran las operaciones de importación y exportación, y también parte de la liquidación de la cosecha, al menos es lo que viene sucediendo ya desde hace un tiempo. El dólar libre, 1.045 pesos, una suba del 0,48%. Y ahora veamos qué sucedió con el contado con liquidación, uno de los dólares financieros que ha tenido una baja. Aquí el 20%, como les decía recién, de la cosecha se opera a través de este dólar financiero, que hoy bajó porque ha habido, digamos, liquidación de cosecha. Esto empujó entonces a la baja del contado con liqui. 1.116 pesos en las operaciones de este día lunes. Vamos a ver el cuadro comparativo, dólar mayorista, 880,50, dólar libre con una suba y cerró en 1.045. El contado con liqui bajó y se operó en 1.116. Ha sido una muy buena rueda para las empresas argentinas, operando en Wall Street, en un día donde todo Wall Street ha tenido cierres en alza, pero particularmente las empresas argentinas han tenido todas un buen comportamiento. De hecho, no hubo ninguna baja en la rueda de este día lunes en Wall Street para los activos argentinos. Vamos a comenzar a compartir lo que ya se ha convertido, les diría, en un clásico, al menos este año, del sector financiero teniendo muy buenos números. Banco francés, 8,4% de suba. Central Puerto y un alza del 1,7%. Edenor, con acciones también en alza, 8,1%. Grupo financiero Galicia, acciones en alza, 7,2%. Arriba Loma Negra, 2,4%. Es redundante decir en alza porque todas han cerrado en positivo. Banco Supervil, 8,7%. Transportadora Gas del Sur, 2,1%. Tenaris, 0,8%. Cresud, 6,6%. Despegar, 8,9%. Globant, 2,9%. Iresa, 7,5%. Mercado Libre, 1,4%. En el caso de Pampa Energía, 1,8%. Telecom, 2%. Desuba, Ternium, 0,1%. Y cerramos con YPF, que hoy también tuvo acciones en alza por un 2,2%. De todo este listado, si uno evalúa desde el 1 de enero a la fecha, solo tres empresas tienen balance negativo en cuanto al acumulado de lo que han subido o han bajado. Solo tres de todo ese listado. Vamos a ver qué pasó con las principales empresas tecnológicas hoy allí en Wall Street. Comencemos por Disney, 2,4% de suba. Amazon, 1,3% también en alza. Microsoft, vemos que también sus papeles hoy subieron, 1,6%. AT&T, con un alza del 0,8%. Apple cerró en negativo. Les diría que de las pocas que han cerrado en baja hoy, 0,9%. Meta, 3% de suba. Sabemos que la empresa X no opera. Netflix, con una suba del 3%. Google también cerró en alza 0,5%. Zoom, con una caída del 0,1%. Tesla, un alza del 1,9%. Y Convays, con una suba del 1,6%. Ya con este repaso, ustedes tienen un panorama de lo que ahora vamos a ver en pantalla, que ha sido el comportamiento global de todos los indicadores en Wall Street. Veamos el Nasdaq, ¿no? 1,19%, casi 1,2% de suba. 16.349 puntos. Esta es una semana donde no habrá grandes anuncios en Wall Street. No se esperan datos importantes, son muy relevantes, pero sí muy atento el mercado a lo que puedan ir expresando los integrantes de la Reserva Federal. Porque lo que pasó el viernes con la nómina de empleos ha alentado la idea de que puede haber recorte de tasas más temprano que tarde. Al menos eso es lo que evalúa el mercado y acciona en ese sentido. Vamos a ver el Standard & Poor's 500 en la placa que ya estamos observando en pantalla. También con una suba del 1,03%, 5.180 puntos para el Standard & Poor's 500. Y veamos el indicador industrial, el Dow Jones de Wall Street. Que también ha tenido hoy una suba del 0,46%, 38.852. El mercado del petróleo hoy se movió en virtud de lo que les hemos venido contando desde el inicio del programa. Las renovadas tensiones, en realidad nunca se fueron, pero sí volvieron a profundizarse las tensiones en Medio Oriente. Y esto ha empujado a que el precio del petróleo, como vemos, tenga hoy una suba, 0,81%. Para el Brent, 83 dólares con 63 centavos. Veamos ahora el WTI, el indicador de referencia de los Estados Unidos del petróleo. Suba del 0,41%, 78 dólares con 79 centavos. Regresamos a la Argentina, vamos a compartir el dato del Merval. Otra buena rueda para las acciones en Buenos Aires, 3% de suba, 1.495.826. El Merval hoy otra vez fue, porcentualmente hablando, la bolsa de América Latina con mejor comportamiento en la rueda. Y ahora el riesgo país, que ha tenido una baja, con operaciones de los bonos argentinos la mayoría subiendo, 1.229 puntos, una baja del 0,98%. El riesgo país ahora del continente es el que vamos a observar. Comencemos por Uruguay, con este dato que nos muestra que el riesgo país elaborado por la JP Morgan lo tiene Uruguay con 75 puntos básicos, después de una leve suba. Chile, 122 sin cambios, Perú, 156 con una baja en este caso. Paraguay, 174 puntos básicos. Brasil, 196, bajó 0,03. Costa Rica, 197, en este caso con una baja del 0,03. 0,07 de baja para el riesgo país de los Estados Unidos, 203 puntos. Guatemala, 206 puntos básicos, suba del 0,03. República Dominicana, 224 puntos, suba del 0,07. Panamá, que ayer tuvo elecciones presidenciales, quien ha ganado, según los mercados, es un presidente amigable con el mercado. Hoy, riesgo país, 263 puntos básicos, 0,5% de caída. Colombia sin cambios, 294. México arriba, 308 puntos básicos, leve suba del 0,01%. Honduras, 363 puntos básicos, 0,02% de suba. El Salvador, 720, también en alza, 0,13. Ecuador, 1,140, suba del 0,02. Argentina, lo que contábamos recién, 1,229 puntos básicos, bajó 0,98%. Cerramos con Bolivia, 1,832. Y Venezuela, 15,083 puntos básicos, el riesgo país venezolano. Vamos a hacer una pausa, después de haber compartido datos económicos, y enseguida tenemos, por supuesto, mucha más información. Nos quedamos hasta la hora 20.